Hájale tú, dale Ahora soy yo que tengo selección ¡Hájale! ¡Wow! Ya, ya tengo una acá ¡Cámonos! ¡Opa! ¡Ah, ok! Tengo gente ¡Ah, gente! ¡Mira, mira! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡No, no! ¡Me va a matar! ¡Ya, no! Bueno ¡Ah, interés! ¡Mano! ¡Cámonos! ¡Ah, perro! Joder, no se mueren No, me falta el otro, eh ¿Qué es lo querajante? ¿Qué es? No, 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 ya No, no, ya No, no, ya No, ya No, ya No, ya Vamos a parar de tapar. Aquí. ¡Suscríbete! Otro por atrás, no hay... Por acá Ok Buenísima Ah, mira, van a persistir acá Es el mismo pendejo, Che Buenísima No los veo No los veo Ay, Jenny, Jenny, Jenny Cuidado, que yo tengo... Ah, carajo Vamos por acá El otro está aquí La hicimos Y quedó grabada la partida A ver, déjame ver que eres Nooo Bueno